En total se han emitido 28.092 votos en Castilla y León, de los que 27.375 han sido votos para las candidaturas presentadas, 504 han sido votos en blanco y 213 han sido votos nulos. El índice de participación que se ha obtenido, que lo tienen ustedes en la pantalla, es del 66,19%, se han emitido 28.092 votos, es un 1,5% superior a la participación que hubo en las últimas elecciones a Cámaras Agrarias que se celebraron en el 2007. Y por último, los datos regionales sitúan a Asaja como fuerza más votada en toda la comunidad, como han podido ver de la lectura por cada una de las provincias, con 10.984 votos y eso le da el 39,4% de los votos emitidos en Castilla y León. A continuación se sitúa como segunda fuerza más votada la Alianza con 9.153 votos que representan el 32,8% y en el tercer lugar se sitúa UCCL con 7.238 votos y el 25,9% de los votos emitidos.